¡Sigue la patatando! ¡Vamos a ver! ¡Sigue la patatando! Por lo que solo se han preparado con estas movidas de sonido ¡Vamos a ver! ¡Sigue la patatando! ¡Aquí me voy a dar un saludo! ¡Maraví, compañero! ¡Gonio Cruz! ¡Guapa! ¡Hey! ¡Gonio Cruz! ¡Hey! ¡Muy FDP! ¡Órale! ¡Órale! ¡Déjseme conの with Alina! Mi lobe se baile en el río crucifix Shaft Pero ella no cabe a lo cuyo Hay nada más que desquete Mi novio se va en el río Mi curva, mi equilibrio, así es Pero hay que alucinar a lo mío Hay nada más que desquete Vente mi amor a la rosada 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 Yo le digo tapate muy bien Eso mío que tienes ahí Porque si no te tapas de ver Y de celos me voy a morir Yo le digo tapate muy bien Eso mío que tienes ahí Porque si no te tapas de ver Y de celos me voy a morir Vente mi amor a la rosada 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 Viene el cabocito Y se baila bonito Seguro que sí Y con la monza ¡Ánimo chiquilla! ¡Ánimo! ¡No sé de PAUL! ¡Para patrón! ¡Muy, eh, eh! ¡Ok ja! ¡Por lo queется a mi mamá! ¡No se baila! ¡Ay ja! ¡No se baila! ¡No se leじ en el cabal! ¡béjala, mí ja la! ¡Bueno, byjala, mí ja la! ¡Gracias! 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 Promociones Chino del H werde ¡Ullerosune! atics ¡Gracias! ¡Oye, no más! ¡Como bailamos! ¡Abrazos nomás y compañeros! En esta noche con presión de la música y con el superamor de Charly Comperito ¡Oye, no más! ¡Como la goza, como la goza! ¡Como la goza, como la goza, como la goza! ¡Como la goza, como la goza, como la goza! ¡Como la goza, como la goza, como la goza, como la goza! ¡Venos, venos bonitos! ¡Ojalá todo eso, eso, día, eso! ¡Y vuelvo así, vuelvo así como anoche! ¡Y eso, trrrrr! ¡Y eso, trrrrr! ¡Y eso, trrrrr! ¡Y eso, trrrrr! ¡La raza de ver el mundo se va a quedar! ¡Lasuda hueva! ¡Siva de la gente! ¡Vamos! 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 ¡En vivo! ¡Y a todo color! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No hay para rato! ¡Y los que te gusta lo que te gusta, caballero! ¡Ven a la estrella! ¡Y por caminar! ¡En pasito! ¡Ven a la cansa como lo goza! ¡Ven a la cansa como lo goza! ¡Ven a la cansa como lo goza! ¡Gracias! 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 ¡Escúchala, escúchala, escúchala! ¡Escúchala, escúchala! ¡Escúchala, escúchala! ¡Escúchala, escúchala! ¡Escúchala, escúchala, escúchala! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Escúchala, escúchala! ¡Escúchala, escúchala! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Escúchala, escúchala! ¡Escúchala, escúchala! ¡Escúchala, escúchala! ¡Escúchala, escúchala! ¡Escúchala! ¡Escúchala, escúchala! ¡Escúchala, escúchala! ¡Escúchala, escúchala! ¡Escúchala, escúchala! ¡Escúchala, escúchala! ¡Escúchala, escúchala, escúchala! ¡Escúchala! ¡Eh! 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 ¡Eh!